Estás con tu marido, pero tu marido tiene una chillita y tú como que te sospechas que tiene una chilla, pero no estás segura. La chamaquita, tú ves esta chamaquita frente de ti, como que jaquetoncita ella, lo más buscando problemas. Tú eres una yankee de mide casi seis pies y la tipa mide cuatro y buscando abulla contigo. Y no es que busque problemas contigo, y no importa tampoco el tamaño, pero que lo busques porque estás con tu marido. Y tú, bueno, te sospechas porque eres un cabrón, pero bueno, estás ahí tratando, bregando con la situación, pero ella ahí paseándose y dándote como que ja, sí, soy yo, métete conmigo. Sí, y no aguantan una bofeta. No, eso no se hace, mi gente. Pónganse para su número. My God. Pónganse para su número. Deje de estar buscando problemas, y menos si no aguantan un bofetón. Si aguantan un bofetón, pues dale. Meta mano. Pero déjese estar yendo de la mujer de tu chillo a joderle la vida. Déjela en paz. Mucho está haciendo ya usted de metiche en esa relación. A ver cuánto le dura, porque si le está pegando cuerno a ella, te va a pegar el cuerno a ti. Porque el que pega cuerno, pega cuerno como quiera y como sea, donde sea. Eso no se recuperan. Ya la mala maña está. ¿Estamos? Así que pónganse para su número. Caramba.